Buenos días, amigos y amigas, muy buenas tardes. Quiero en primer lugar externar mi agradecimiento por la invitación que me hacen para venir a participar de este bonito evento. Muchísimas gracias a Ernestina Caballero, gracias por la invitación. Y desde luego externar un reconocimiento también al grupo Siguapi de Tlaxo, que les anfitrón un aplauso para este grupo de escaramuja. Desde luego también agradecer a los equipos de escaramuzas del estado de Puebla, Hidalgo y Tlaxcala. Decirles a todas las personas que nos hacen el favor de visitar este gran municipio, que Tlaxo es su casa. Tlaxo lo recibe con los brazos abiertos y siempre cuando ustedes tengan a bien venir a visitar a este gran municipio, serán bien recibidos. Sean todos ustedes bienvenidos, que Dios los bendiga y quiero aprovechar este pequeño espacio para felicitar a todos los papás que se encuentran en este recinto. Muchísimas felicidades a todos los papás del municipio, de todas las comunidades, que tengan un excelente tarde y que Dios los bendiga. Muchas gracias por su presencia. Sigan apostando bien. Bueno, seguimos en este orden, dando la bienvenida por una de las escaramuzas de... Anfitrionas, la señorita Yanina Hernández Islas. Hola, buenas tardes a todos. Le queremos dar la bienvenida y agradecemos la presencia de todos los africiones. Bueno, aquí nosotros les quedamos a Siguati y agradecemos la presencia de todas las autoridades, tanto juez como presencia de aquí del municipio. Damos gracias por todos los equipos que han venido y mucha suerte, chicas. Suerte para todas. Gracias. Continuamos con la oración de la Adelita, con que nos debo amarillo. Gracias, Adelita. Y a nuestro lado están con nosotras nuestras familias y amigos. Señor, te pedimos que nos acompañes en cada una de nuestras actuaciones charlas, así como también que hoy tú vengas a cabalgar con nosotras. Señor, tú sabes que nuestras vidas están en peligro, pero no tememos, Señor. El siempre no. Haciendo nuestra coladera en el este, agrupándose. El siempre no. Para presentarnos el abanico, concepto de abanico, recogedor de aplausos.